Gracias por ver el video 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 Vamos a dejar todo Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Vamos! 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 A ver, un poco de torqueta, ¿sabes? ¡Vamos! ¡Vamos! El pronóstico está como el campeón de intercubre. Todo lo contrario. Todo el nuevo propio. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ven! ¡ search! ¡Suscríbete! Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos ¡Adelis! 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 ¡Eric! ¡No le hagas tanto espacio! ¡No le hagas tanto espacio! ¡No, ya pues! ¡Sacai dos! ¡Se agarra uno! ¡Eh, señores! ¡Eh, bolada! ¡Echa! ¡Muchas miren, están adelante! ¡Fueran, fueran! ¡Fueran, fueran! ¡Fueran, fueran, fueran! ¡Fueran, fueran, fueran! ¡Cáele, cáele, cáele! ¡Cáele, cáele! ¡Fueran, fueran! ¡Fueran, fueran! ¡Fueran, fueran! ¡También es! ¡Fueran, fueran, fueran! ¡También es! ¡Fueran, fueran! No te pierdas después de la broma! ¡Fueran, fueran! ¡Fueran, fueran! ¡Más, fueran! ¡Si, por favor! ¡Mite el precio, pate el precio! ¡Mite el precio! ¡Mite la broma! ¡Vámos, profe, tela! ¡Claro! ¡Simple, simple! Sergio, Sergio Sergio, Sergio, Sergio Sergio, Sergio, Sergio Sergio ¡Anda! 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 Ante todo, buenas tardes. Quien les habla fue parte de la directiva. De parte de ellos, los equipos que han llegado hasta esta instancia. Antes que nada, agradecerles también a las garras, a los delegados, por su buena participación y apoyo para el desarrollo de la misma. Sin más que decir, vamos a premiar el tercer puesto de la categoría Máster Fútbol 7 Clausura. Por favor, el delegado del Colegio Salesiano, por favor. El señor... A ver, tercer puesto, Colegio Salesiano, pase por favor para que reciban sus medallas. ¡Anda! ¡Anda! Por aquí, losanderos. ¿Sigue? ¡Aquí va a estar enfocada! ¡Va a estar enfocada! ¡Va a estar enfocada! ¡Corre! ¡Ay! ¡Qué es lo hará! ¡¿Qué es eso? ¡Para la marja de trastas! ¡ seventh punto! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora, segundo puesto, por favor, el delegado del Colegio de San José, el señor Corpus, lo invitamos acá adelante, por favor, para que nos ayude a premiar a su colegio. Previación, segundo puesto, entrega de medidas al Colegio de San José Marista. Un aplauso fuerte, por favor. ¡Gracias! 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 Sí, así es. Fueres libre, ¿no? ... ... ... ... Ah, está bien. Then regresarás. ... ... Ah, claro! Igual, igual, hermano. A ver, señores, segundo puesto, Colegio San José Barista. Un aplauso, por favor. A ver, antes de proseguir con la premiación del equipo campeón, tenemos ahorita cuatro goleadores, me informan, la misma que, por favor, les pido que se acerquen, y como comprenderán, tenemos ahorita un solo trofeo, después vamos a hacer la regularización del caso para cada uno, pero nombramos los apellidos y se van acercando. Héctor Pinedo del María Reina, adelante, por favor. Seis goles. Ya un conocido en nosotros, Estefan Coriscostro. Paul Herrera, del Colegio Salesiano. Y Emanuel Huizar, del Villamaría, que no está presente, pero un aplauso, por favor, para el recuerdo de las formaciones. A ver, muchachos, fórmese los tres. Uno abajo, los dos arriba, uno al medio. Un aplauso fuerte por su esfuerzo de los goleadores. ¡Muchachos, fórmese los tres! Ahora sí, por costo, por favor Para que premien al colegio campeón De clausura, fútbol 7, colegio María Reina Un aplauso fuerte, por favor, por favor Adelante, recibe sus medallas Pasa para recibir sus medallas Gracias 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 Bueno, ahora sí, esperado Las felicitaciones del caso de Marta y la directiva De la Comisión de Fútbol Y todos los que están involucrados en la organización de este campeonato Y nada, a celebrar muchachos Campeón Clausura Fútbol 7 Y el derecho al pase a jugar a la gran final final Colegio María Reina ¡Bienzada! 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 ¡Gracias!